Viene veneno, viene pícaro, es un workout que no se pueden esconder en este workout. Esos cupboards suelen ser difíciles de esconder y terminar duro en el ramo también es bastante difícil. El volumen de repeticiones del thruster es alto. Así que la recomendación es que aspiras después del workout para poder jugarse mañana. Ya no hay piernas papá. ¿Vos ya hiciste la clase? A las 9. ¿Cómo te fue? Me fue bien. Terminé como un 7.20. Está duro. Lo que pasa es que me gusta, yo creo que es como diría Christian de mis workouts, porque es thrusters y remo que creo que es de mis cosas favoritas. Entonces, duro pero es muy bonito el workout. Sí, está bien bonito, a ver qué tal. Sí. Sí. La clave está en no partir tanto los thrusters creo yo y mantenerte bien constante en el remo. Sí, sí, sí. Y no hiperventilarte en el remo. Sí, por eso bien constante. Yo me mantuve como en 1.100. O sea, no era muy fuerte. Ajá. Creo que eso me ayudó después en la barra para poder ir un poquito más largo. Porque vi que la barra estaba perdiendo como el 7 es ahorita. Sí. Yo me mantuve un poquito más alto. Y el remo bien agotado. Sí. O sea, el remo iba bajando. Es que drena mucho, sí. Drena mucho. Ese último remo, vos sin piernas, ya era horrible. Jalando duro como lo estuviera, pero... Estaba virgo, pero está bien duro igual que... Pero... Vítimo. No. Valencia. No, no. 187 cm. Vale, vale. 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 Tiene que la grave hoy. Vaya, Rafa, ayame. Vaya. 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 Cause now I love your God They can't punish, they can't break They can't throw my bones away Call me by another name But I, I bet you'll be alright Turn up in my head But the water keeps on rising I'm laying on my knees for sense I can't live and feel like dying But there's something inside only That keeps me alive Cold eyes staring right back at me But they won't see me cry This fight wasn't made for everybody We're different, you and I Don't you cry We are God Think and punish, think and break Think and no one goes away Call me by another name But I, I bet you'll be alright I bet you'll be alright Think and punish, think and break Think and no one goes away Call me by another name But I, I bet you'll be alright But I, I bet you'll be right Oh Uh, uh Uh, uh Uh, uh I bet you'll be right We're good Day and night We're good Even now, you're coming after me, fire lighting up the sky Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive Get ready for the fallout Can't stop me now I got no rival, I'ma fight my way Through the blood and pain, game of survival Anytime or place Watch them run away, I got none I'll be standing on my own, never gonna take my thought I got no rival, watch them run away I got none, 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 I got none, none, no rival No rival No rival Tell me now, what you gon' do? We can do this face to face The reckoning is coming real soon Doesn't matter what you say Try to tell you this is my moment Can't take mine cause I own it Don't you know that I locked and unloaded You're out of focus Get ready for the fallout Can't stop me now I got no rival, I'ma fight my way Through the blood and pain, game of survival Anytime or place Watch them run away, I got none, none, none I'll be standing on my own, never gonna take my thought I got no rival Watch them run away, I got none, 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 I got none, none, no rival No rival No rival I got none, 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 no rival 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 Estaba fuerte Horrible ¿Qué crees que fue lo peor del workout? Yo porque odio los flores Horrible Sencillo No Fantástico Parecía No, no parecía No, no sé Siento que se lee un poco más Sí, se lee menos peor O sea, se lee peor, pero está más peor de lo que se lee Tal vez al leerlo uno no puede calcular lo horrible que está Porque solo hay dos 3 rounds Exacto Pero está peor Pero es 21-21 ¿Cómo te fue? Este último remoto es todo duro Pero bien Terminé ¿Los thrusters qué tal? Los feos Los últimos son los peoros Los últimos son todos los peoros Yo había dicho que le diéramos lo más largo Pero ya Siente pobre Horrible Hoy sí viene a grabar a otra hora Estuvo duro, brother Terrible Destruido en segundos Destruido en 21 calorías 21 calorías para morir Que el remo era lo peor Regresar al remo Regresar al remo Regresar al remo Y las últimas calorías de la cabeza Eso lo vas a pisar Sí No se podría decir malas palabras Perdón Perdón a todos los niños Perdón a todos los niños Seguros Perdón a todos los niños De la segunda ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?